Ese señor que está al frente de nosotros está pagando en dos maritos Vamos a entrar a una panadería en plena Sabana Grande a ver qué tal está Bueno, la verdad es que es muy similar a las panaderías de Cuba No hay absolutamente nada, amigos Para los que se preguntan cuánto pagamos por las dos chichas Fueron 51 mil bolívares O sea, un dólar Lo que te da el banco en taquilla una vez por semana Para comprar dos chichas, amigos Porque el metro está completamente libre Esto está full ¿Cómo entran y salen las personas ahí? Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Y allá está Angie y mi papá Bueno, amigos Y hoy vamos a estar recorriendo las calles de Caracas Vamos camino hacia la capital del país Vamos a estar viendo varios puntos Si el problema de la gasolina en Caracas es igual que en las otras ciudades Saber cómo están los diferentes comercios El transporte, el problema del efectivo En fin, cómo es pasar un día en Caracas, Venezuela Un día normal Que en otros países no sería nada normal Y ya ustedes van a ver por qué Aquí vamos desde Maracay Hacia Caracas Mira, aquí están como protestando Otra hora de la autopista Ah, mira, pero todo es a mano ahora A machetazo Y antes usaban máquinas, ahora usan machete Estas son las calles de Venezuela Bueno, vamos a pararnos por aquí A ver qué nos comemos Mira la vaquita por allá Esto es una churrasquería Arepera Aquí venden de todo Bueno, en estos lugares hay mucho en la autopista A lo largo de toda la autopista Hay muchos sitios para comer arepas Empanadas Desayunarse algo O comerse una buena carne Una cachapa Hay de todo Miren, esto es un poquito de lo que venden por aquí Miren, esto es un desayuno típico venezolano Es frijol negro Carne mechada Perico Que es un revoltillo de huevo con arepa Aquí esto antes los sitios estaban full de ropa Aquí lo que está es Angie, mi papá Un señor aquí Y algunas personas comiendo aquí Pero esto antes había fila de gente aquí para comprar Ya no todo el mundo tiene la posibilidad de comer en la calle Bueno, un desayuno para tres personas Que somos los que estamos aquí Con juguito y arepa Y bueno, un café Está en 465.500 bolívares Fue un café grande Dos batidos Tres arepas Con un relleno extra Bueno, Angie se pidió una arepa de queso guayanés Que es un tipo de queso aquí de Venezuela Con aguacate Y papá de carne mechada Con el mismo tipo de queso Este es el café de mi papá Y esa es la mía Va a ser queso amarillo Con pollo Bueno, Angie me está ayudando ahí Eso, miren Así es que se come una arepa venezolana Con bastante salsa Porque si no, eso no tiene chico Bueno, yo mientras tanto Voy a comer mi arepita Y bueno, continuamos el viaje Ahí, se ve muy bueno Esto es en la autopista Esta es la fila de carros Comienza desde aquí Ya podemos ver que en la autopista Llegando a Caracas Hay fila de carros Para abastecer de combustible Y lo que llama más la atención Es que ya están haciendo fila Y la bomba está cerrada Ni siquiera está abierta O sea, están esperando A ver si llega una gandola con gasolina Bueno, esto es una estación de servicio Que está aquí por Baruta Y como vemos Bueno, hay gasolina Y no hay gran cantidad de carros La verdad es que no hay cola De nada Por lo que estamos viendo Vamos a aprovechar Y vamos a equipar aquí Amigos, no pude filmar el momento Pero se acabó la gasolina Justo echó el carro Que teníamos enfrente O sea, ya se acabó la gasolina En esta bomba Estábamos muy contentos La verdad Era demasiado bueno Para ser verdad No echamos Y miren, no es mentira Miren, no pudimos echar O sea, miren el tanque de gasolina Ahí Le falta como un cuarto Allí Qué mala suerte Y bueno, ustedes pueden ver Nuestra actitud de risa Y esa es la actitud De la mayoría de los venezolanos Que nos reímos De nuestros problemas Para pasar mejor la situación Porque no nos queda de otros Vamos a intentar sacar efectivo De los cajeros automáticos Y es que esto es un problema Recurrente en Venezuela Que no hay efectivo He intentado sacar En días anteriores En los cajeros Y en videos anteriores Ya lo han visto Que no he conseguido Vamos a ver si tenemos suerte Aquí en Caracas En la capital A ver si se consigue más efectivo Que en ciudades como Maracay Por ejemplo 50 mil Retiro la tarjeta Usted en Grumbens Es un monto El cual no puede ser dispensado Por la máquina Por favor Incluso un monto menor Con un dólar No nos dejó sacar O sea, un dólar Es demasiado Es demasiado dinero Vamos a intentar Con 10 mil bolívares Ah, miren 10 mil si me dio O sea que me dio Eso serían 20 céntimos de dólar Señores Miren 10 mil bolívares De gracias Vamos a intentar sacar Van a ver cuánto más nos da Voy a tratar de retirar 15 mil Para ver si Nos da Medio dólar Temporalmente No podemos ir perfecto Efectivo de esta denominación Vamos a intentar 20 mil Límite diario excedido Amigos No nos dejó sacar Ni 20 mil bolívares O sea No nos permite sacar 30 mil O sea que a lo mejor Uno va a dejar sacar 10 mil más Y ya Vamos a ver Vamos a ver si nos da 10 mil Sí 10 mil nos dio Si nos permitió sacar 10 mil bolívares más Ya habíamos sacado 10 mil En total El cajero lo que nos dio Fue 20 mil bolívares Amigos Porque intentamos Luego de sacar Estos 10 mil Sacar 20 mil Y dijo que Habíamos excedido Límite diario Entonces Solo nos está dejando Sacar 20 mil Bolívares Esto no llega Ni a medio dólar Hola Buenos días Disculpa una pregunta Para yo retirar Por el cajero Cuanto máximo Me está dando 20 mil Y si le retiro Aquí en taquilla 50 mil Y lo puedo hacer ¿Qué una sola vez? Por la semana O sea 50 mil semanas Nada más Y por el cajero Todos los días 20 mil Ok Ok Gracias Bueno amigos Como ustedes lo escucharon Espero que se haya escuchado En la grabación Solo puedo retirar Por cajeros automáticos 20 mil bolívares Diario Pero si lo retiro Por la taquilla del banco Me pueden dar 50 mil bolívares Pero semanal O sea Si hoy retiro 50 mil Ya durante el resto De la semana No puedo retirar Otra vez 50 mil Tengo que esperar A la siguiente semana Y esto es una locura Amigos Porque 50 mil bolívares Representan Un dólar Amigos Y el cajero Lo que te está dando Es menos de medio Dólar diario Y por aquí Te están dando Un dólar semanal Miren amigos Ese señor Que está al frente De nosotros Está pagando En dolaritos Miren ahí Tienen los dolaritos El señor Bueno amigos Y eso que ustedes Vieron es algo De la vida diaria De aquí De Venezuela Y es pagar En dólares En una economía Donde la moneda local Es en bolívar Ya prácticamente Está nula Todo el mundo Está pagando En dólares Bueno amigos Y ya estamos En las calles De Caracas Estoy justo En la entrada De una estación De metro De Chacayto Vamos a estar Recorriendo Por aquí Sabana Grande Vamos a estar Dando una vueltica Vamos a ver Qué ambiente Hay en la ciudad Cómo está El día a día De los caraqueños Cómo está El día a día De los venezolanos Vayamos a eso Y no perdamos Más tiempo Bien amigos Aquí también venden Los elotes Como le llaman En México Aquí son Mazorca Aquí es la Mazorca Como tal El maíz Miren Tienen bollitos De maíz Queso de mano Ojo Estos son bollitos Amigos Miren como lo preparan Ahí Es muy bueno Se ve muy bueno Esto si no lo había visto Dice Arepa Móvil Y es del gobierno Porque tiene publicidad Del gobierno Dice Pedeval Allí Vamos a ver Que hay Bueno Esto dice Arepa Móvil Pero no tienen Arepas disponibles Son hamburguesas Y están en 75 mil bolívares Que eso vienen siendo Casi dos dólares Y vean que curioso Que eso siendo del gobierno Una hamburguesa Cueste 75 mil bolívares Y mensualmente El gobierno Le paga A los empleados Públicos 150 mil bolívares Mensuales Es decir Les alcanza para comprar Solo dos hamburguesas Al mes Con lo que les paga El mismo gobierno En un puesto Que vende hamburguesas El gobierno Bueno Las calles Están bastante Repletas De personas Este es el boulevard De Sabana Grande Tienen una cosa Que quiero que se fijen Es que por ejemplo Fíjense las manos De las personas Nadie tiene su teléfono Celular en las manos A diferencia de otros países La gente va en su teléfono En la calle Sin ningún tipo de problema Y ustedes fíjense Que en toda esta gente Que está aquí No hay nadie Que tenga el teléfono En la mano Yo soy el único Que tiene un aparato Electrónico En su mano En este momento Si amigos Eso está lleno De abejas Amigos Él está vendiendo Suspiros Y tiene pago móvil O sea Se están dando cuenta De la magnitud Del problema Del efectivo Cuando alguien Que vende Suspiros En la calle Te tiene pago móvil Porque obviamente La gente no anda Con el efectivo En la mano Bueno Algo de lo que No estamos acostumbrados Aquí en Caracas Es agarrar metro Porque en nuestra ciudad Donde vivimos No existe el metro Y nunca venimos Prácticamente a Caracas A menos que sea Algo súper puntual Entonces bueno Vamos a agarrar el metro Yo la verdad Es que no me acuerdo De la última vez Que agarré metro Aquí en Caracas Yo creo que fue hace Diez años Por lo menos Pero si queremos saber En qué condiciones Está el metro Y cuánto cuesta Y justo estamos En la entrada De Sabana Grande Vamos a tomar el metro Aquí Y bueno Vamos a ver Qué tal está Bueno En escaleras eléctricas Tanto esta Como esta Están sin funcionar Así que bueno A pie Bueno miren Entrando al metro No veo Gran cantidad de personas Aquí están las máquinas De boletos Pero No sé si estarán funcionando Están encendidas Fuera de servicio No están encendidas Las maquinitas Fíjense que en las taquillas Tampoco hay personas ¿Y por qué? Porque el metro Está completamente libre Las máquinas No están funcionando Y simplemente Dejan abierto aquí Para que las personas Entren Y utilicen el metro Aquí están las personas Esperando el metro Bueno mientras que esperamos El metro Quería comentarles De que bueno Ok Es el metro más barato Del mundo que me he montado Porque está completamente gratis Pero Esto tiene consecuencias Porque No recibir dinero De parte de las personas O de los usuarios Que utilizan el metro Eso ha hecho De que no haya recursos Para mantener El metro En buenas condiciones Y justo estamos viendo Que por ejemplo Las escaleras eléctricas En ningún lado Están funcionando Y las instalaciones De verdad Se ven demasiado deterioradas O por lo menos En esta estación de metro En la que subimos Que es la de Sabana Grande Lo otro que he escuchado Es que muchas veces Se para el servicio Porque se avería un metro Entonces no están funcionando Las personas tienen que caminar O sea Es un desastre Por ejemplo Huele bastante a orina Eso quiere decir Que muchas personas De repente Entran en la noche Y orinan en todos lados No hay seguridad Para mantener las áreas limpias Y la verdad es que estoy sudando Porque no hay aire acondicionado Ni ningún tipo de ventilación Y bueno Y eso que estoy alejado Del grupo de personas Que están aquí Para poder grabarles Con una mejor comodidad Y que me lleguen a escuchar Ahora otra cosa importante Es saber si nos vamos A poder montar Porque normalmente Esto está repleto de gente Y más Y está totalmente gratis Por ahí viene el metro Pero miren todas las personas Que están esperando aquí En este momento Y hasta allá Bien llegó Esto está full Amigos El metro está repleto Esto es imposible entrar ahí Imposible amigos Ya ustedes van a ver Cuando se bajen Y se monten las personas Porque yo No voy a poderme montar Ahí en ese metro Además que somos Tres personas Miren esto ¿Cómo entran Y salen las personas ahí? Todas las personas Se quedan varadas Miren Salen pocos Miren, miren, miren Miren eso Todas estas personas No pudieron entrar al metro Porque simplemente Está repleto Allá se están bajando algunos Ya se va el metro No pudieron subirse todas Miren, miren, miren Como ni siquiera Cierra la puerta allí Cerró Allá tuvieron que empujar La puerta Para poder cerrarla Bueno amigos Misión fallida No nos pudimos montar En el metro Ustedes vieron la cantidad De personas que hay ahí esperando Y si me pongo a esperar Que llegue un metro Para nosotros poder abordarlo Se nos va a ir la tarde completa Y ya queda poca luz Y les quiero enseñar Algunas otras cosas Así que bueno Continuemos Ya les mostré Las instalaciones De cómo están Si están cobrando Es totalmente gratis Es el metro más barato del mundo Pero con el peor servicio del mundo Podríamos decir Bueno yo me quiero poner Del lado de un turista Que viene por primera vez A Venezuela Que no tiene ni idea De cómo transportarse Y decide transportarse En metro Cuando vea Que la entrada es libre Yo creo que ni siquiera Va a entender Que la entrada es libre Porque yo creo Que en ninguna parte del mundo La entrada del metro Es gratis A lo mejor es muy barata Pero no gratis totalmente Además que no hay nadie En las taquillas de información Como para decirte O informarte de algo O sea Es un completo desastre Un turista aquí Estaría totalmente perdido Por una parte feliz Porque no tiene que pagar el metro Pero por otra Porque ni siquiera Se va a poder montar Porque le deseo suerte Si se logra montar En ese metro De allí Y ni siquiera es hora pico Porque son apenas Las 4 de la tarde Y se los quiero mostrar En Caracas Como ustedes pueden ver aquí Son las 4 y 11 Ni siquiera es hora pico Estas estatuas Están representando aquí Un juego muy popular En Venezuela Que es las metras Él está a punto De ganarle A la de él Bailando el trompo En la mano Bueno vamos a entrar A una panadería En plena sabana grande A ver que tal está Y que nos ofrece Vamos a ver Bueno la verdad Es que muy similar A las panaderías de Cuba No hay absolutamente nada Amigos Todo está así Amigos No hay nada señores Nada Todo está así Y tienen pan aquí Y tienen pan aquí A 17 mil bolívares El pan canilla Y 3 por 48 mil bolívares Lo que me sorprende Es ver una panadería En este lugar Tan transitado De personas En plena sabana grande En Caracas Y que no tenga Absolutamente nada O sea que tenía Tres bandejas De pasta seca Que son las galletas Aquí le decimos Pasta seca Tiene un poquitico De pan canilla Y ya Eso es todo No tenía Absolutamente más nada Me estoy comprando una chicha Que es una bebida Tradicional aquí en Venezuela Es a base de arroz Ahora te ofrecen Puntos de venta Porque al repetido No hay Nada No hay Es la primera vez en mi vida Que pago una chicha Con punto de venta Si estoy sincero Porque ya me había ido Hace tiempo Y esto no estaba Hasta en las chichas Hay punto de venta Señores Ahora vamos a ver El señor me dice Que son las mejores Vamos a decir verdad Sí está muy bueno Muy buena señores Qué suerte Qué rico Pero cuando está así despesa Lo mejor tomársela así Porque el piquillo no pasa Miren con canelita ahí Muy buena Bueno le estoy preguntando al señor Que cuánto sale Un punto de venta De estos pequeños Que ahora están Que es la única opción Que tienen Porque los bancos No están dando Los otros puntos Normal No Y esto lo compraste Tú aparte Aparte Bueno hay un banco Que lo dan Pero no todos No todos lo tienen Y cuesta entre 700 y 800 dólares Entre 700 y 800 dólares Un punto de venta amigos Para los que se preguntan Cuánto pagamos Por las dos chichas Fueron 51 mil bolívares O sea Un dólar Lo que te da el banco En taquilla Una vez por semana Para comprar Dos chichas amigos Miren amigos Y yo no me podía ir De Caracas Y culminar este video Sin comerme Un perro caliente Amigos Ya me están avisando Que el dólar Está en 50 Ok Hay punto de venta Y aparte Aceptan dólares A 50 mil bolívares Eso es lo sorprendente Ahora de la economía venezolana Y es que Hasta un puesto De perro caliente Amigos Te aceptan dólares Tienen punto de venta Se han tenido que adaptar Miren Un puesto de perro caliente Aquí en Sabana Grande Amigos Miren la cantidad De salsa Que tiene esta gente Aquí Miren Por salsa No te va a hacer falta ¿Están buenos los perritos Señor? Muy buenos Ok Bueno Yo voy a querer un perro Sencillo El más sencillito Que tengas Porque ya me tomé una chicha Y no tengo como mucho espacio Miren Un perro sencillo El que me estoy pidiendo Vale 70 mil bolívares ¿Qué es todo? ¿Qué lleva? Repollo, cebolla y chapa Ok Dale pues Miren 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 Ese modo de preparar el perro ¿Es un programa o qué? Es un canal de YouTube ¿De qué? ¿Cómo se llama? Gabriel Herrera Miren El negocio se llama Super Salsa Aquí tengo mi perro caliente Y todavía no he decidido Que salsa echarle Vamos a ver Cuál le he hecho Hay muchas No, ¿verdad? Ninguna parte del mundo Se lo va a comer así ¿Y su malda ¿Qué tal está? Fría Fría, ¿está buena? Está buena Está buena Miren Y que es venezolano Que se respete Le echa salsa Toda la salsa de aquí Pero no, no Eso no va a ser posible Miren Vamos a elegir una Mira Y plum rose Salchichas plum rojas Así que son perros buenos Son perritos buenos Allá la salsa de tomate Pan Pedro Mabeza Atún Queso Mira la salsa de tomate Allá Mabeza Ah, mira Salsa de tomate Mabeza Y pan Pedro Son buenas Son buenas Bueno, voy a agarrar La de Diablito Porque Angie me dice Que pruebe la de Diablito Vamos a ver La de Diablito Entonces Vamos a echarle Un poquito de Diablito Y le voy a echar ajo Porque Miren que se ve ajo El agua es infaltable Vamos a ver Vamos a poner la salsa Otra vez aquí Para otra persona Miren Me turniaron el perro Miren esto Con quesito Ay A la orden A la orden Miren Uy, que bueno La salsa de Diablito Aprobada Miren esto, amigos Y este es el perro sencillo Imagínense un perro De esos que tienen de todo Eso es incomible Así, che, che Bueno, pues Para una primera cita No lo recomiendo mucho Comerse un perro caliente Un poco antirromántico Yo mientras tanto Me como mi perrito Y nos despedimos Y bueno, amigos Ya vamos de camino Hacia Maracay Esto fue un día En Caracas Esto fue un día En Venezuela Déjame en los comentarios Qué fue lo que más Te impresionó Qué fue lo que más Te llamó la atención Estaré leyendo Sus comentarios Además, me gustaría saber Qué cosas te interesan Ver de aquí De Venezuela Y estaré tomando Sus recomendaciones Para hacer próximos videos Amigos, no olviden Suscribirse al canal Si aún no lo están Activen las notificaciones Para que siempre sepan Cuando subo un video nuevo Además, te invito A seguirme por mi Instagram Que es gabrielherrera Barra abajo Y el de Angie es Angeliana K Así que No se olviden, amigos Nos vemos en un próximo video Bye, bye Con mi papá Se les quiere Chau 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 Chau